hola qué tal amigos ahora que nos encontramos en el entronque que va al poblado de tejada a varios pueblitos de aquí de durango y hacia el periférico nos encontramos en la zona arqueológica de la ferrería vamos a recorrer un poquito lo que es la zona arqueológica es y 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 hace millones de años entonces se imagina que es un lugar donde evolucionó donde vivió la gente donde los inicios de la vida humana así que vamos a conocer un poquito este lugar que es este interesante y misterioso como les digo misterioso aquí nos encontramos una turista que viene de de silvestres revueltas la señora m mire en chiquilla pero puse un poquito aquí el la entrada de lo que es el museo verdad al museo aquí de se llama la ferrería dice ferrería zona de monumentos arqueológicos aquí como que verán aquí es el lugar donde se donde está el museo buenas tardes el museo de la ferrería donde se han encontrado objetos pre hispánicos aquí nos parte de la cronología cultura chachihuita fase de 600 700 después de cristo 750 después de cristo son vasijas de barro de tierra aquí como verán tenemos figuras en seres en seres este para hacer sus alipadas donde cocinaban y sus alimentos pasijas para para sus ceremonias aquí tenemos las licuadoras antiguas los metantes mortero de piedra aquí hachas y marros ya las herramientas que usaban en aquellos tiempos los indígenas chachihuitas acá si también aquí habitaban parte de esta zona aquí vemos figuras 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 de esta zona arqueológico de esta zona arqueológico aquí se han encontrado aquí vemos un cajete cajete una figura no sé si era perro parece un perro parece aquí vemos metáter ritual fitomorfo escultor de piedra de hombres sentados con pies cruzados aquí vemos otra vasija entonces vamos a ver aquí aquí nos encontramos unos turistas que vienen de aquí de aguascalientes saludos saludos aquí vemos otra parte está muy oscurito no tengo la lámpara pero es parte de aquí de de las figuras y piedras que se han encontrado esta zona arqueológica aquí vamos a ver aquí vemos un conjunto de artefactos para la preparación de alimentos aquí vemos un mortero un metate unas cazuelas unas ollas aquí vemos una como forjaban las figuras los chachihuitas los oficios que hacían la feria forma parte de una red de intercambio de bienes que incluía con regiones muy lejadas se han encontrado objetos como conchas piedras y vasijas que eran que sólo vigilan esta zona distantes como la costa de sinaloa como ven entonces es interesante que vengan a conocer todo este tipo de cosas que tenemos nosotros aquí en durango los invitamos a que vengan a conocer el museo de arqueología de la ferrería durango puntas de flechas y dardos ahí es como lo verán ahí están las puntas de flechas y dardos aquí seguimos la zona arqueológica aquí bueno ya vamos a salir del museo vamos a conocer un poquito más de los territorios chachihuitas chachihuitas verdad vamos a ver acá que cuestan las aguas si no me voy a deshidratar muchas gracias bueno pues vamos a acabar un poquito para que conozcan lo que es la zona arqueológica de la ferrería dice bueno vamos a ver que vamos acá que dice por este lado y me tomo unas fotos también porque es importante llevar fotografías de los lugares que uno visita eso dice la ferrería en las riberas del tunal se encuentra un pequeño cerro que trajo al hombre desde tiempos muy remotos seguramente por la abundancia de los recursos y veces porque esta zona me imagino que en aquellos tiempos era muy fructífera era boscosa había agua el río del tunal aparte tenía una perspectiva de cerro donde se miraba a los alrededores de de su entorno pues para tener vista de quien llegaba quien visitaba su o llegara alguien de fuera a esta zona pues lo divisaban pues esta zona es muy este muy escogida por los por chalchihuites pues yo creo no eran tan tan tontos porque realmente esto es un lugar espectacular y misterioso como lo dije al principio dice que chalchihuites dice en esos puntos de la región de la cultura de chalchihuites se estableció en la parte baja del cerro mientras que la parte alta hizo las construcciones de una zona ceremonial o sea en la parte de arriba había la zona ceremonial en la que todavía quedan buenos ejemplos ¿verdad? es que esto 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 es probablemente que pasó en los en los años de 875 de nuestra era hasta que si pues posiblemente se prolongó esta sustancia hasta alrededor de 1450 hasta que hasta que las circunstancias sociales y de mi ambiente los obligaron a marcharse por eso aquí es una zona arqueológica de esa cultura y dejó restos que hablan de la excelencia de sus artesanos de su etnología e industrias y sobre todo el amor que le tuvieron a su tierra aquí como ven al fondo vemos una de las chozas como realmente así eran como ellos vivían aquí en esta área es un ejemplo de la choza como realmente conservaban como era su entorno en su vivienda aquí estamos caminando es una si se vienen a visitar yo una vine aquí y me subí hasta allá hasta el fondo hasta arriba casi donde termina el recorrido y se siente una como que te vas a eso a esa época te pierdes en el tiempo es interesante venir a conocer estos lugares para que sientan de verdad realmente como vivían antes nuestros antepasados vamos a caminar un pedacito que vamos a caminar un pedacito que un pedacito como cuanto un poquito hasta arriba para tomar una panorámica de lo que no ustedes cabinen yo voy acá acá viendo bueno pues aquí miren como verán aquí esta parte de aquí son lo que quedaron de lo que eran las casas donde vivían los indígenas aquí aquí se ven las piedras de lo que eran las bardas las bardas de las casas es un lugar que realmente si vale la pena conocer porque es un lugar prehistórico donde la donde se inician nuestros antepasados nuestras este nuestros ancestros nuestros de donde venimos realmente es un lugar que ustedes no se imaginan lo extraordinario es aquí vemos una panorámica realmente eso que estamos un poquito abajo se ve todo el valle del Guadiana pues a lo mejor escogieron esta área para tener manera de divisar quien llegaba y aparte pues tiran todo el recurso natural como el agua me imagino que aquí el tiempo hay mucho bosque muchas plantas disculpen si ando hablando así porque subir un cerro no es tan fácil pero si lo subo miren esas piedras transformadas transformadas como que tiene una figura esa como que tiene una figura ¿verdad? esa piedra como que tiene una si miraran esta piedra tiene una figura como así como de extraterrestre ¿sí? ¿alta? fíjate que esa foto esa piedra si tú la ves de aquí tiene como si fuera extraterrestre ¿sí le ves? la cabeza así alta la cabeza así la parte de la barbilla la nariz vele y verás esta piedra ¿verdad que sí? esta que está acostada y así como que está esta se crea desde aquí vele como está el casquillo de arriba va los ojos va ahí es bueno pues seguimos caminando aquí en la zona arqueológica de la ferrería si ven que asoto no se ríen por favor voy grabando y voy conservando aquí verán seguimos viendo el panorama de la zona arqueológica de la ferrería aquí vemos la panorámica ya un poco más arriba de lo que es el Valle del Guadiana aquí en Durango México a ver si no se nos corta la transmisión porque acá recuerden que en lugares antiguos energía negativa así que si es que si uno sube rápido mira tu mamá ya ni se ve qué bonito es el Valle del Guadiana del Parque Guadiana Valle del Guadiana ah ok si te fijarás cómo cambia el entorno de aquí de la tierra del cerdo esta zona que estamos recorriendo está muy larga así que no creo que vayamos a ir muy lejos porque si está pesada para la gente yo por mí si llego pero mis amigos no pero además que quería grabarlos para que conozcan a los amigos de allá de Estados Unidos Europa que nos ven y vengan cuando vengan a Durango y conozcan a la zona arqueológica de la ferrería vamos a dar saludos para descansar permítanme me tomo un pochito de agua abrmela yo como voy hablando casi no tomamos pero que sí pero vamos a mandar saludos a Berta Soto Lúrez Rodríguez Contreras Cetem Durango Cetem Durango La Suchova Girente Sevilla Sistrali Reyes Agoglés Alicia Rosa Rodríguez Alicia de Pueblo un día nos andamos en la zona arqueológica de la ferrería Alicia Saludos Alejandro Castro Gerardo Mendoza María Marta Luna Gómez buenas tardes amigos Santiago González que tenga excelente día que Dios lo bendiga y tiene bendición igualmente María Marta Luna saludos para usted Felipe Ornela saludos camarada María María Lupe Nevares saludos donde anda andamos en la ferrería en las ruinas arqueológicas de la ferrería Marta Quiñones Carrasco Jesús Aldívar saludos y abrazos destino Chago muy buen día y excelente saludito gracias Chuy Jesús Aldívar ya los saludé también Alfredo Ordaz saludos camaradas de Estados Unidos repórtate de dónde nos ves por favor Ale González Torres Alma Salazar Ibarra Rosario López Alma López Sánchez Aro hola Santi saludos vita Alma lo invita pero si aguantaría la caminada no creo Eduardo Enrique González Rosnan saludos José René Calderán Vicario saludos camarada bueno me dicen que no tengo condición híjoles vamos a seguir caminando porque ya me dejaron solo seguimos caminando rumbo al cerro donde está más vestigios de la zona arqueológica de la ferrería aquí estaba la casa grande son ruinas de la casa grande la casa de piso de piedra también aquí estaba si se fijarán está situada en un lugar estratégico donde tenía la vista hacia el valle de Guadiana ¿qué pasó? lo que decías de la visión que tenía te digo es que tenía una visión porque así podían ver de dónde llegaban aquí los divisaban esta es la casa grande donde habitaba el ser supremo de la raza dice aquí dice algo que esos son los restos de una casa que posiblemente corresponde a la época de los primeros asentamientos de la población sedentaria tiene el característico patio hundido alrededor de las cuales están áreas de ocupación más importante de lo que seguramente fue un pequeño grupo es uno de los lados del patio hay un adoratorio escalonado en donde probablemente se enfrentaba a las deidades protectoras de la familia que ocupaba la construcción además tiene un templete en el patio que va hacia el oriente así como escalinatas para facilitar el acceso entre las comunidades con las que se contó se observan los restos de lo que fue un baño de vapor por la complejidad de la casa se puede suponer que fue habitada por un grupo de muy alta alcurnia en la antigua sociedad de la ferrería como ven también había casas sociales en aquella época había pobres había ricos había de todo también en todas las épocas se cruzan aguas aguas así que no nos extraña ahora que que haya clases sociales realmente si es esto hasta aquí ya porque hay que subir más arriba hay que subir pues hay que chiflar a estos o como quieras tú Chivis como vas yo voy bien vamos ahora pues además que hay en gasolina porque ya te la acabaste es que se debe tomar nomás un buche yo soy bien sedienta no, no es que nomás un buche ¿quieres que subamos Chivis? sí, pues vamos si quieres para que no me remoje la garganta porque si tomas todas y de giro te vas a alcanzar rápido bueno, pues seguimos caminando aquí en las ruinas arqueológicas de la ferrería y debemos llegar un poco más arriba para que conozcan y vengan y visiten aquí vamos al camino rumbo a la pirámide me imagino que la pirámide de mayor llegase la pirámide llegase la pirámide está muy lejos vamos a la pirámide porque realmente aquí es una zona bastante grande aquí de allá vamos abajo que vamos pasamos por aquí pensamos que está en más lo que está en frente atrás de aquí estos cerros estaban donde habitaban toda esta toda esta raza indígena que eran los archivitas que son los que realmente están identificados en esta área aquí vamos llegando a la pirámide acá estaba la casa de los sacerdotes también que era esta esta era la casa de los sacerdotes aquí al lado donde estoy marcando la cámara y aquí está la pirámide esa era la pirámide mayor mira de arriba aquí nos encontramos en la pirámide mayor donde se adoraban a los dioses donde hacía las ceremonias las ceremonias y donde guardaban sus tesoros sus ofrendas aquí vemos otra panorámica donde observamos allá a lo lejos la ciudad de Durango la ciudad que más vemos por acá si realmente es la ciudad de Durango desde aquí desde las pirámide mayor de la zona arqueológica de la ferrería voy a tratar de subir aquí a la pirámide mayor hay un área donde puede uno caminar sobre ella para no lastimar la estructura arqueológica a ver si no me resbalo ay que huela legal ¿cuál es el caminito joven? ¿cuál es el caminito? para donde para donde arriba arriba vamos a llegar a llegar a la parte alta de la pirámide hemos llegado a la parte alta de la pirámide mayor aquí de los de los chalchichuitas si ustedes verán es una panorámica extraordinaria ay mira tu mamá ahora si aquí vemos el panorama el panorama de la que es de toda la ciudad del valle de Guadiana desde aquí de estas alturas desde la pirámide de las ruinas arqueológicas de la ferrería vamos a ver acá que vemos este lado esta es una carretera que va déjenme ver esta carretera esta carretera es la que va es el periférico que ves es que se une allá a la a la carretera allá del aeropuerto a Zacatecas aquí como ven aquí estamos en las ruinas arqueológicas de la ferrería vamos a ir mando saludos saludemos a Fabi Sargumedo a Ivonne Garci Ibarra saludos Roberto Flores Huereca Guadalupe González saludos Norma Solor Salud Ávila saludos Mariana Honor Hernández Río González Benito Ibarra muy mala condición Santiago dice Bertas otro si Bertita es que está carijo está carijo subir si tengo condición lo que pasa es que voy cargando voy cargando la cámara si voy cargando todo y aparte hablando el ritmo cardíaco no lo llevas a tiempo entonces por eso te casas rápido pero las condiciones si tengo puedo aguantar lo que quiera bueno pues de foto foto aquí se van las piedras ahí arriba venganse a la foto venganse mica ya sabes dónde ya sabes de ahí oye mi amorito ya sabes dónde aquí está a ver a ver un poquito de acá bueno mica es que lo que te digo es que eva aquí vemos una parte ya de la estamos en la pirámide mayor de la zona arqueológica de la ferrería ahorita vamos a ya te voy a este enlace porque me cansé es que no puedo tomar fotos o no entonces ahorita voy a tomar fotos y ya después subo las fotos pero te fijas como eran astutos los indígenas oye el ser humano es inteligente de por sí bueno aquí hay unos atarantados verdad pero sin agraviar a las personas verdad 10 8 7 7 bueno pues vamos ahora a la bajadita vamos a bajar de la torre de la pirámide mayor ay cariño me anda cayendo bueno pues como verán como se imaginan a uno como estaba antes como se imaginan a uno como estaba construido como estaba como vivían que había como convivían como estaba realmente este lugar en su época se imaginan que momento sería conocer eso necesitamos volver al pasado para conocer realmente como era estas oiga dice que no me acuerdo por donde era pero una parte donde yo caminaba y se veía como una cueva bien tapada es cueva ¿verdad? era como una mina y para dejar entrar una malla entonces era una mina no era una gruta ni nada de eso y está profunda de profundidad hasta ahí llegaba nada más o hay más y pues le digo otra entrada y también es de la mina también es de la mina no es alguna cueva de la raza que vivió aquí ¿verdad? donde hay una cueva es allá en la frente es el cerro y es cueva mire acá esta sí es cueva cueva hecha por ellos sí y está abierta aquí enseñarle una cueva mire enseñarle una cueva que está donde se detuvo abierto a ver vamos a conocer ahí está dice que aquí hay una cueva que sí era de los chachiguitas vamos a ver cuál es para algún día venir y investigar donde si lo veo el agujero entre las rocotas lo rocoso ahí derechito ah sí se la vi ahí esa de aquí se ve chiquita pero ahí entra uno parado sí y se deja entrar pues sí bajo su riesgo no más pues está libre pues y supuestamente dicen que esa cueva traspasa el cerro hasta el otro lado pero no se anima a meter no se debe ver coyotes se debe ver animales que no ve que está abandonada son tratando de llevar a ese equipo equipo bien equipado a lo mejor tal vez bueno pues vamos a igual hay mucho murciélago a planear eso sí que no ve que allí como está oscuro pues ahí se acuestan ahí se queda bueno pues hay que planear una 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 visita a esa cueva de que era de los chachiguitas dicen que traspasa el cerro y está largo imagino son como unos dos kilómetros dos kilómetros ah no pues sí va a estar interesante pues hay que venir allá allá donde está la entrada acá llega de qué lado de cero son unos favores que están ahí de este terreno pero si van a entrar si quieren entrar o tengo que ir el piso elegido o qué allá sí está muy amplia la entrada y luego hay un espacio de piedra que hay así hasta más amplia allá aquí porque está altita tantito pero ya cuando se arrimo nos pasa unos parados bien vamos a venir equipado y todo con agua con sogas lámparas y botas buenas botas y luego pantalones gruesos bueno pues hay que solamente bien equipado hay que venir muchas gracias jóvenes yo les aviso yo les aviso yo les aviso para ir sale bueno pues como verán aquí hay muchos secretos hay muchas cosas interesantes que hay que investigar que hay que conocer cada vez que sale uno conoce otras cosas nuevas entonces ya nos dijeron que hay una cueva entonces hay que venir a verla buscarla y entrar pero realmente es interesante todo esto bueno pues ya vamos ya estamos de bajada aquí es más fácil la bajada que la subida pero por lo pronto es una pequeña parte de lo que hicimos el recorrido porque el recorrido de aquí es todo el día andar aquí conociendo llegamos nomás hasta la torre la pirámide pero ya más adelante hay más cosas interesantes para que conocieran pero ya con esto que es suficiente para que un día de estas que quieran venir aquí vienen a conocer lo que son las ruinas arqueológicas de la ferrería bueno pues ya vamos bajando que ya es como ponerle mantequilla al pan vamos de alta velocidad pero de subida que tal de subida está necesitaba arrancador pero ahí vamos ahí vamos caminando aquí vemos la casa que era la casa mayor decimos que era la casa mayor pues seguimos caminando ya para bajar ya para terminar el enlace el enlace el enlace de aquí de la visita a las ruinas arqueológicas de la ferrería lo bueno que venía con unos zapatos tengo zapatos para poder caminar aquí blanditos cómodos pero una condición chafota pero ahí llegamos donde queremos llegar y de bajar y de bajar pues está fácil pues aquí vemos el panorama de lo que es Durango Durango los misterios de Durango que tiene muchísimos tan maravillosos directos que nos que se va a de la dependencia de la policía de la policía de la policía de la maravillosa y los de los el estado tiene muchas de las 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 de se van a luna la luna la luna la la luna luna de los extraterrestres, de todo no, ya con una caída aquí, con esas piedras bueno, pues seguimos caminando ay, anda cayendo bueno, pues seguimos caminando aquí se me trajo el tobillo mira, la piedra que te dije siempre es un extraterrestre sí parece es que antes yo creo es que la vida humana está relacionada con seres de otros planetas una más aquí ¿de dónde vinieron? quién sabe aquí le tomo la foto al extraterrestre ya le tomé la foto y aquí se ve exactamente bien aquí se ve exactamente como es, mira como que eran figuras como que tenían aquí figuras como de así como tenemos aquí monumentos bustos aquí como que tenían figuras de sus reyes como que tenían aquí figuras de alguien, de personajes sí, fíjate que cuando yo traje a los niños de la escuela para mí también bien traje a los niños de la escuela y nos contaron y nos contaron, traíamos guía y nos contaron una historia apenas y me acuerdo una historia de tragestión extraterrestre que aquí llegaba sí, es que es una historia muy extraña si te fijarás el entorno de los chinglán de los... son diferentes a los de aquí y las de... el Perú es parecido al de aquí el entorno, fíjate vos te platicaré voy en mayo a Perú los peruanos son regachos no te creas, no me escuchas se crean peruanos yo también tengo amigos peruanos aquí de nadie no voy a hablar de Perú perdón, perdón no sé habiarnos de Perú bueno, pues ya vamos llegando a nuestra meta después de caminar un ratito aquí es la cedería me invitaron chichiguitas vamos a tomar otra foto ay, quebrón estamos viendo es interesante con estos lugares especialmente vamos a ir a un lugar muy espectacular que mucha culpa gente conoce a veces me les he avisado por hacer un montón de una isoporía que se me persiste no les digo no les digo dónde es porque me lo voy a menos que en el 10 porque no me gusta 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 no quiero que me lo gane entonces así está es un lugar no me gusta 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 así que así que ya se hizo como vayan a la idea saludos todos seguimos aquí caminando ya para ya tener el enlace el enlace ya lo que es en las ruinas arqueológicas de la ferrería muchas gracias a todos ustedes por estarnos viendo y te mando saludos ya para despedirnos desde aquí bueno saludos para Héctor Mario Gamboa Quesada de Toluca gracias saludos de Toluca Miguel Esparza Rafael Foros Aguirre no se meta en esa cueva porque se aparece el chamuqui si Rafa vamos a ir a esa cueva te voy a invitar para que vayas conmigo María Ortiz saludos Alma Cabrales saludos Martín Solís saludos Lisset Vidaca saludos Roberto Gaitán Marina Tinoco Rafael de la Trinidad saludos si ya me anda saliendo Elizabeth Parga Isabel Cortés saludos Víctor Castorena Yesimani Barrufo bueno pues muchas gracias a todos que nos estuvieron viendo y nos vemos al ratito a ver a ver que sale saludos Víctor Castorena gran amigo de infancia de muchos años director de la banda Platín Maramera Chaca saludos para ti Víctor Castorena saludos desde la ferrería Durango desde las ruinas arqueológicas Durango nuestra historia te saluda saludos también a Roberto Gaitanya saludamos saludos 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 Iván García Fabi Salgumera Roberto Flores Solórzano bueno aquí el Mazoteza Camargo saludos Fortenchita bueno pues hemos terminado nuestro recorrido en las ruinas arqueológicas de la ferrería muchas gracias a todos y nos vemos al ratito a ver donde andamos gracias bye ¿Quién?